Muy buenas noches Juan Patricio, Victoria, buenas noches, por acá tengo Víctor Moyano, buenas noches, Viviana Ramírez, buenas noches, buenas noches aquí, iPhone, por acá tengo a iPhone de Stephanie, buenas noches Stephanie, por acá tengo Daniela, buenas noches, Catalina, buenas noches, buenas noches aquí, poco a poco vamos llegando, Carolina Ángel, buenas noches, Carolina, Ricot, buenas noches, por acá tengo a Edgardo, buenas noches, buenas noches, por acá Lucy Gil, buenas noches, Diego, hola Diego, buenas noches, Paz Bustos, buenas noches, Paz, Luis Machuca, hola Luis, buenas noches, Paola Ortiz, buenas noches, Edith Figueroa, buenas noches, Claudia Contreras, buenas noches, bienvenida, Claudia, Benjamín Sobarzo, buenas noches, buenas noches a todos, todos ya, día jueves, Evelyn, buenas noches, bienvenida, buenas noches a todos, vamos a ver dónde estamos en el ciclo de estudio del día de hoy. Buenas noches, Cleber, bienvenido, buenas noches. Por aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, por acá tengo a Mariane, buenas noches, Fernando, Neicul, buenas noches. Bueno, aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, son 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde estudiar la sesión número 9, que habla sobre informaciones importantes. Ya estamos terminando el ciclo, ya vamos en la segunda semana del ciclo, ok, así que vamos en la sesión número 9. Mañana finalizamos el ciclo con la sesión número 10, que habla principalmente de la pauta del examen práctico, y desde la próxima semana, desde el día lunes, volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Muy bien, así que las personas que se han perdido sesiones, o que se integraron hace muy poco a las clases, por supuesto desde la próxima semana ya pueden integrarse desde la sesión número 1, donde empezamos a estudiar el libro de nuevo, desde el principio, ok, así que están cordialmente invitados. Y si alguno de ustedes ya hizo el ciclo y se quiere repetir, por supuesto que no hay problema, seguimos estudiando juntos. Muy bien. Perfecto, entonces, hoy día nos encontramos en la sesión número 9, informaciones importantes. Paola, buenas noches. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio en práctica. Realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100 test, ojalá más de 100. Lean el libro, vayan leyendo el libro, siempre es bueno leerlo, yo lo recomiendo siempre un capítulo al día, no más, ya la verdad es que es mucha información. Y por supuesto participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende en la lectura. Muy bien, si usted aplica el método, créanme que le va a ir bastante bien. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, Wiljens. Por acá, Militza, buenas noches. Vamos a comenzar entonces sesión número 9, informaciones importantes. Buenas noches. Perfecto. Magali, buenas noches. Muy bien. Aquí está nuestra plataforma oficial, desde donde estudiamos todos los días. Nuestra plataforma oficial es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. Y aquí vamos en busca del último capítulo del libro del conductor que habla sobre informaciones importantes. Es el último capítulo del libro del conductor. Porque mañana, aquí como dice bonus examen práctico, mañana vamos a estudiar la pauta del examen práctico. Muy bien, así que hoy vamos entonces a informaciones importantes. Ponemos leerte, Mari. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Magali Vera, buenas noches. Paola, a la misma hora, siempre a las 21 horas, Paola. Siempre a las 21 horas. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? Vamos a ver. Buenas noches, Joana. ¿Qué vamos a aprender? Este es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Vamos a tratar informaciones importantes, como la actuación que debemos llevar a cabo un caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados, transporta mercancías peligrosas y también los documentos que todo vehículo debe llevar. La ley de tránsito obliga a detenerse a personas que han participado en siniestro de tránsito, con o sin culpa en la causa, en que resulten personas lesionadas o muertas, para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento de esto se va a sancionar dependiendo de los daños que cause. ¿Con qué se sanciona? Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. ¿De qué depende esto muchas veces? Por ejemplo, que la persona haya consumido o no haya consumido alcohol. La persona que genera un siniestro de tránsito, por supuesto, se ha consumido alcohol y circula en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Recuerden que ahí comienzan a actuar dos leyes, que es la ley Tolerancia Cero y la ley Emilia. Por lo tanto, las sanciones vienen específicamente de aquellas leyes. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer todos en caso de siniestro, detener la marcha del vehículo, prestar ayuda al que fuese posible afectado y dar cuenta a la autoridad policial frente al hecho? Buenas noches, Karina. Jesús, buenas noches. Importante, no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectiva de al menos un año. ¿Qué tenemos que hacer al detenernos y prestar ayuda en caso de siniestro? Los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. En este caso, por supuesto, si usted va a ayudar, la idea es que de alguna forma tú puedas ponerte en un lugar seguro que esto no vaya a provocar otra colisión más, ¿verdad? También tenemos que avisar a los demás con luces del vehículo o artículos reflectantes. ¿A quién se refiere? A los otros conductores. Tenemos que avisarles, por supuesto, para que, en este caso, puedan bajar la velocidad o detenerse si es necesario. Por supuesto, apagar los motores de los vehículos y no fumar. ¿Cuáles son los primeros auxilios en siniestros de tránsito? Ante personas heridas, no moverlas. No trasladarlas ni moverlas. Cuando hablamos de traslado, estamos hablando del traslado en un vehículo particular, ¿ok? El libro del conductor es súper enfático en recordarnos, en este caso, que tenemos que esperar los servicios de emergencia más que trasladar a la persona en un vehículo particular. Ya que, al moverla, subirla al vehículo, podemos causar más daño del que ya tiene la persona. Y si la persona está muy herida y fallece en el camino, por supuesto van a haber situaciones legales que usted va a tener que enfrentar posteriormente. Muy bien, solo va a poder mover a algún herido, excepcionalmente, ante peligro de incendio, explosión o atropello. Hábleles con calma y denles seguridad. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone, a menos que lo haga, para pedir ayuda. No les dé nada de beber. Buenas noches, Clara Pinto. Buenas noches, Hugo. Bienvenido. ¿Qué tenemos que hacer si la persona herida se ha detenido en la respiración? Primero, limpiar la boca del herido y retirar cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que puedan obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y su respiración. Si no mejora con el paso anterior, dele respiración artificial. Y aquí yo siempre hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque siempre me pasa, no sé si en este ciclo, hay alguien que sea trabajador de la salud, ya sean enfermeros, médicos, TENS, etc. Porque siempre me corrigen que este paso de la respiración artificial ya no se realiza. ¿Ok? Pero tenemos que tener claro que en el libro del conductor esto todavía no se ha actualizado. Por lo tanto, cuando a usted le aparezca esta pregunta en su examen, usted tiene que poner que sí se tiene que realizar. Pero en la realidad, según muchos trabajadores de la salud que siempre me corrigen en esta parte, me dicen que no, que ya no hay que dar respiración artificial. Yo digo, bueno, el libro del conductor en este caso todavía no se ha actualizado en esa parte. ¿Ok? Así que es muy importante. Qué difícil esa parte tomando en cuenta que los servicios de emergencia no llegan nunca. Te encuentro toda la razón, Mariana. Hay situaciones muy complejas donde a veces los servicios de emergencia, a veces los servicios de emergencia se demoran en llegar. Ya es difícil. Ya yo creo que las personas que pueden tomar una decisión así son personas que puede ser la familia, a los más cercanos en trasladar a este herido, a un hospital, clínica, etc. Pero nosotros como ayudantes, en este caso si estamos ayudando, se nos recomienda no realizar. Muy bien. Valentina, buenas noches. Cleber, eso nos pasó a nosotros, profesora, cuando era ayudante del chofer con accidente de tránsito. Sí, guau, Cleber. Si quieres contar un poquito qué fue lo que pasó, sería muy bueno. Entonces, estábamos hablando de la respiración artificial. ¿Cómo se realiza? Apretando sus fosas nasales con una mano y levantando la barbilla con la otra. De la respiración artificial. Ah, perdón. Levantando la barbilla con la otra. Debe introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Luego, deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Muy bien. Esta es la maniobra. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de niños, por la boca y la nariz al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente y respirando? El movimiento puede dañar más una espalda lesionada. Por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Muy bien. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. ¿A qué se refiere con ese procedimiento? Se refiere a la respiración artificial. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en esta. Si usted ve que la persona tiene incrustada algo, no sé, un vidrio, cualquier material, por supuesto no podemos presionar sobre este cuerpo extraño, ya que de alguna forma vamos a causar más daño del que ya tiene. Bien, coloque una venda o paño largo. También hay otra situación que aparece en una pregunta de examen que habla qué hacer en el caso que una extremidad esté sangrando, cuando estamos hablando de un brazo, una pierna, ¿ok? En este caso también, hacer lo mismo que acabamos de leer ahora, pero también en esa situación tenemos que elevar la extremidad. Eso es correcto, ¿ya? Y eso aparece en una pregunta de examen. ¿Cómo ayudar a heridos o lesionados en siniestros de tránsito? Como ya dijimos, no dar alimentos ni bebidas, no trasladar heridos en vehículos particulares, y no quitar el casco si se trata de un motociclista. Recuerde que en este caso los motociclistas pueden tener muchos más daños. Muy bien. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Nos vamos a otro tema. Si aparece una pregunta, me dice Paola. Sí. Paz, Bustos, dice, mi familia es de voluntarios de bomberos. Les puedo dar el consejo de llamarlos a ellos en caso de cualquier accidente. Gracias, Paz. Porque como tienen una central de llamado, ellos siempre están en el cuartel. Su tiempo de respuesta es mucho mejor que otros servicios. Incluso pueden prestar ayuda médica a heridos. Me parece increíble lo que acabas de mencionar. Claramente, bomberos también es un servicio de emergencia. En este caso, sí, obviamente, las ambulancias muchas veces no llegan o no están las ambulancias en el lugar que tienen que estar. En este caso, bomberos, por supuesto, es una muy buena alternativa. Muchas gracias, Paz. Eso me faltó en la pregunta de contestar, levantar la extremidad. Sí, Mariana, y hay que elevarla. ¿Qué? Siniestro con vehículo que transporta cargas peligrosas. En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que identifican lo que transportan. En este caso, deben llevar unos rótulos como los que vemos acá, como traslado de elementos radioactivos, veneno, líquido combustible, explosivos. ¿Qué tenemos que hacer si vemos que alguno de estos camiones ha sufrido un siniestro? Mantener una distancia prudente. Evite ubicarse en una posición en que el viento pueda transportar las sustancias hacia usted. No fume ni encienda ningún tipo de llama. Advierta a los otros usuarios del peligro. De aviso a la autoridad competente informando lo que señalan los rótulos. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y aquí aparece claramente un camión, por supuesto, con la imagen que habla sobre el tipo de sustancia que está transportada. Muy bien, perfecto. Nos cambiamos de tema y nos vamos a las disposiciones aplicables a los vehículos que tienen que ver con la documentación. René, para la respiración. Una mano en la barbilla y la otra presionando, en este caso, la nariz, René. Mariane dice, gracias por el dato de los bomberos. A veces se nos olvida. La verdad es que nosotros siempre vemos los bomberos que claramente ellos ayudan bastante, pero a veces en una situación donde tenemos que actuar rápido, a veces se nos olvida. Así que tenemos que estar bien atentos. Caterin Porma, buenas noches. Vamos a ver entonces la documentación. Todos los vehículos motorizados no pueden circular sin placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOAP, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que un vehículo sea retirado de la circulación por la autoría fiscalizadora, quedando esta a disposición del juzgado de policía local que corresponda. En este caso, el no cumplimiento, si usted tiene alguna de esta documentación vencida, no la tiene, o hay alguna de esta documentación que esté adulterada, ¿ok? Por supuesto que la autoría fiscalizadora va a hacer retiro del vehículo y además usted va a tener que pagar una multa. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Paulina Rodríguez. Buenas noches. Karina, ¿el número de bomberos 1-3-2 o 1-3-4? 1-3-2. 1-3-2. Es exactamente. Mira, acuérdate siempre, bueno, no sé si ustedes se lo saben, pero se acuerdan, no sé si lo saben, el ABC. El ABC es 1-2-3. O sea, 1-3-1 con la letra A, 1-3-1 es ambulancia. Con la letra B, B larga, 1-3-2 es bomberos y 1-3-3 es carabineros, ¿ok? Con la letra C. Ese es el ABC de los servicios de emergencia. Muy bien. Cleber. Dice, nosotros estábamos estacionando al costado de la carretera descansando un poco, pero el otro camión se quedó dormido y nos chocó. Era un fuerte accidente, los primeros auxilios se demoraron en llegar por motivo tremendo, un tremendo taco que se formó. Para tener presente, 1-3-2, exacto. Eso iba a poner, qué bueno. 1-3-4-PDI, sí. Detectives, exactamente. Disculpe el atraso, hoy terminé mis clases prácticas y ya tengo agendado una hora para examen en julio. Perfecto, José. Buenas noches, Kevin. José Elías, quiero permanecer aquí hasta que logre tener mi licencia de conducir. Me parece súper, súper bien. A ver, voy a hablar un poco de la situación que nos habla Cleber. Cleber, en este caso, decidieron descansar con otras personas, decidieron descansar a un costado de la carretera, que es la Verba. En este caso, un camión, el conductor parece que se quedó medio dormido y los chocó, ya, y en los servicios de emergencia se demoraron en llegar. Esa es más o menos la situación que nos menciona Cleber. Primera cosa, Cleber, te comento, que en este caso está prohibido estacionarse en las vermas o en los costados de carretera, ya. ¿Por qué está prohibido? Justamente por lo que les pasó a ustedes, ya. Está prohibido. La verma no es para estacionar, para descansar y tampoco para circular. Solamente es para poder, la verma se utiliza para atender situaciones de emergencia, ¿ok? Pero en este caso, para no provocar una situación de emergencia, tenemos que tratar de buscar un lugar adecuado para poder descansar, ¿ok? En este caso, Cleber, lamento mucho la situación que nos pasó, ¿ya? La verdad es que me imagino que es bastante terrible, por supuesto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de la documentación. ¿Qué es la placa patente única o también llamada PPU? Es el distintivo que permite individualizar el vehículo. Son otorgadas por el Registro Civil e Identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo, debe inscribirlo a su nombre. La nueva ley patente cero días dice que hace obligatorio, incluso para automóviles nuevos, el contar con la placa patente a la hora de salir a la calle, y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto con el automóvil que vendieron. ¿Qué quiere decir esto? La ley, la nueva ley patente cero días salió hace poquitos años. Ya, en este caso, antes que estuviera esta ley, uno se podía comprar un vehículo nuevo y tenía cinco días para circular sin patente. En esos cinco días, tú tenías que hacer el trámite de la patente, ¿ok? Ahora, no se puede, ya que la ley no lo permite. Si usted se compra un auto nuevo, usted tiene que salir de la automotora con la patente ya puesta, ¿ok? Y, por supuesto, con el trámite de inscripción, no sé si lo hace la automotora, tú lo puedes hacer posteriormente, pero yo creo que se hace de inmediato. Pero el vehículo tiene que salir ya con la patente lista. En este caso, si va con la patente, significa que ya está inscrito. Muy bien, al circular sin placa patente, pasa a ser una falta gravísima. Atención, ¿cuál es la multa? Que van entre las 10 y las 50 UTM. Y, claramente, si te fiscalizan y vas sin patente, por supuesto que tu vehículo puede ser retirado de circulación. Casa, ¿era adecuado o permitido donde descansan los camioneros? Ah, Cleber, ¿era una zona de descanso? Pucha, lo lamento mucho, Cleber. Si era una zona de descanso, efectivamente, la otra persona, por supuesto, es la responsable de la situación. ¿Qué es el permiso de circulación? El permiso de circulación, primero que nada, es un impuesto. ¿Ya? Es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Este impuesto anual, en nuestro país, se paga durante el mes de marzo. ¿Ya? Nosotros tenemos del 1 al 30 de marzo para poder realizar este trámite. Lo puedes hacer en modo presencial o también lo puedes hacer de modo online. ¿Ok? Permite y autoriza a los automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. Certificado. Es el documento que entregan las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. ¿Cuál es el certificado? Este que tenemos aquí, ¿verdad? Y para poder sacar este permiso de circulación, uno tiene que presentar el padrón, revisión técnica y el SOAP, que lo vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, estos tres documentos, usted los tiene que presentar y usted va a poder hacer la renovación de este permiso de circulación. ¿Muy bien? Se hace todos los años. Aquí tenemos, por supuesto, la imagen de lo que es el permiso de circulación. ¿Qué es la revisión técnica? La revisión técnica es un chequeo anual del vehículo. ¿Ok? Todos los años tenemos que hacer este chequeo. Permite validar el buen estado de un vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos, de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. En este caso, este chequeo anual para los vehículos que son nuevos, que vienen salidos de paquete, están exentos de revisión técnica por dos años. ¿Bien? Ahora, cuando nos toque la revisión técnica, tenemos que saber en qué número finaliza nuestra patente. Durante ese mes, me corresponde realizar este trámite. Si mi vehículo termina en cinco, me toca, en este caso, en el mes de agosto. Tengo todo el mes para realizar este trámite. Si por algún motivo te rechazan la revisión técnica, ya sea por una luz u otro motivo, tú vas a tener un plazo de 15 días hábiles para poder reparar esto y, por supuesto, presentarte nuevamente con esto ya reparado. ¿Bien? Autos nuevos. Perfecto. Tienen impuesto verde. Perfecto, Paola. Vámonos al SOAP. ¿Qué es el SOAP? El SOAP es un seguro obligatorio de accidentes personales. Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país. Este seguro cubre heridas y muertes del conductor, pasajeros y terceros que estén envueltos en un ciné. Esto tiene una validez de 12 meses, al igual que el permiso de circulación. El SOAP se renueva en conjunto con el permiso de circulación. El SOAP, como dice acá, es un seguro obligatorio, no es voluntario, es obligatorio. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando usted va a hacer la renovación del permiso de circulación, usted tiene que pagar este SOAP. Generalmente, los SOAP los venden o uno los puede pagar, ya sean bancos, casas comerciales, cajas de compensación, incluso bomberos. ¿Ok? En este caso, bomberos. Ahí tenemos que colaborar también. Muy bien. Ellos también venden este SOAP. Silvio me dice, ¿dónde puede sacar la revisión técnica? Silvio, existen plantas de revisión técnica. Generalmente se llaman PRT. ¿Ya? Hay otras plantas también, tienen otros nombres. Pero tienes que buscar una planta de revisión técnica que esté cerca de tu casa y tienes que acercarte a ella cuando te toque, por supuesto, realizar esta mantención a tu vehículo. Muy bien. Buenas noches, Macarena. Me fue mal, disculpe, la hora me fue mal en mi examen. Vamos, Macarena, a seguir estudiando. Tienes otra oportunidad, acuérdate. ¿Ya? Perfecto. Entonces estábamos hablando del SOAP. Como les decía, esto es obligatorio, no es voluntario. Existen otros tipos de seguro que son seguros voluntarios. Que uno los contrata y uno paga una prima mensual. Ese seguro sí cubre daños a vehículos, daños a vehículos de terceros, daños a la propiedad pública y privada, y también pueden cubrir, por supuesto, la mantención de tu vehículo. Pero para eso, tú tienes que pagar una prima mensual. ¿Bien? Y eso es voluntario, no es obligatorio. ¿Bien? Perfecto. Disculpe, ¿cuántos días puedo sacar la revisión técnica después que te rechacen? Son 15 días hábiles, María. Mira, José Lías, te dice Macarena, no se rinda, vamos que usted puede con harto optimismo y fe. Opino exactamente lo mismo. Gracias, José. Profe, ¿y ese seguro también pasa como SOAP? No. El seguro voluntario no pasa como SOAP. ¿Ok? No pasa como SOAP. El voluntario no. ¿Ya? Así que, y los seguros voluntarios generalmente también lo venden las casas comerciales, las aseguradoras y todo eso. El SOAP, como dice Paola, es ley, es obligatorio. ¿Ok? Y ahí tenemos, por supuesto, un SOAP. Ahora, cualquiera de esta documentación que acabamos de mencionar ahora, si está vencida, si no existe o está adulterada, por supuesto que la autoría fiscalizadora te puede retirar el vehículo de circulación y tú también tienes que pagar una multa. ¿Muy bien? Vamos a ver ahora qué es responsabilidad del conductor. Es responsabilidad del conductor mantener su vehículo en buen estado, conocer y cumplir las normas del tránsito, actuar con respeto por todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta, portar la licencia de conducir vigente y también en buen estado. ¿Qué es la licencia de conducir? Aquí vemos la licencia que todos ustedes van a poder optar, por supuesto, y que van a tener en sus manos próximamente. La licencia de conducir es un documento que le autoriza a hacer uso de un vehículo. Por lo tanto, su obligación portarla siempre mientras conduce, excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales, una boleta de citación al juzgado. ¿Cuándo te dan eso? Esto te lo entregan, por ejemplo, cuando te sacan un parte. Te sacan un parte, te retienen la licencia y te dan este documento, por supuesto, que puedes, en este caso, hacer el reemplazo de la licencia. ¿Estás bien? Y ahí está, por supuesto, la licencia de conducir. Edith Figueroa, tú puedes, Macarena, yo salí mal, pero aquí estamos, no debemos rendirnos. Por supuesto, no hay que rendirse. Gracias, me equivoqué en cuatro preguntas. Hola, ¿cuántas veces se puede dar el examen? El examen usted lo puede dar las veces que quiera, pero recuerde que la primera vez, si usted falla la primera vez, después le van a dar un plazo de 25 días hábiles para que se presente nuevamente. Si usted falla la segunda vez, se va a poder presentar la tercera vez, pero el municipio va a extender el plazo, va a ser por lo menos un mes para que te presentes de nuevo, pero ya esa tercera vez tienes que volver a hacer todo de nuevo. ¿Qué significa? Tienes que volver a pagar la licencia, tienes que volver a agendar la hora, tienes que volver en este caso a hacer todo, todo de nuevo. Muy bien. Vamos arriba al ánimo, tenemos que lograr nuestra licencia, yo rindo el 17 de julio. Ambos exámenes, perfecto. Una consulta, ¿en cuántas preguntas se puede equivocar máximo para aprobar el examen? Ya. Miren, todas estas preguntas que ustedes me están haciendo, ya, son preguntas del capítulo cuando hablamos de la sesión número uno, ya. El lunes vamos a hablar justo de todo esto que me están preguntando, pero igual se los voy a contestar. Mira, Karen, en este caso te cuento que el examen tiene un total de 38 puntos, ¿ya? De esos 38 puntos existen 3 preguntas que son de doble puntaje, ¿ya? Por lo tanto, esas 3 preguntas de doble puntaje hacen que sean 38 puntos. Tú apruebas con un mínimo de 33 puntos, por lo tanto, ahí tenemos que ver con cuántas te puedes equivocar, porque si te equivocas en las de doble puntaje, por supuesto que el descuento es mayor. ¿Muy bien? Así que eso lo vamos a aclarar el lunes cuando empecemos a ver el capítulo del principio. Profe, si tengo licencia D, puedo sacar la B en cualquier comuna ya que es una extensión de licencia. Hay que hacer un trámite, Carolina, ¿ya? Tenemos que hacer un trámite con el municipio donde te dan un certificado para que tú te puedas presentar en la otra comuna, ¿ya? Me imagino, Carolina, parece que tú estás en la escuela práctica test. Tú tomaste un curso con nosotros, Carolina Ángel. Así que, cuando vayas a la escuela, te vamos a comentar en este caso cómo realizar el trámite. Coque, profesión, no falla en el examen la segunda vez. Uno hace nuevamente el trámite ese momento, pero igual tendremos dos oportunidades. Sí, Coque, es empezar todo de nuevo, lo que significa que cuando tú ya vayas la tercera vez, vas a tener una cuarta vez que no vas a tener que volver a pagar, ¿ya? Entonces, es una tercera y cuarta, ¿ok? Si fallaste la cuarta vez, ahí ya el municipio te extiende como un plazo como de seis meses para volver. Entonces, para volver una quinta vez y ahí usted ya tendría la quinta y la sexta, ¿ok? Sí, ya, muchas gracias, me dice Carolina. Perfecto. ¿Cuándo se suspende o cancela la licencia de conductor? La licencia del conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo. Bajo los efectos del alcohol se suspende por tres meses. En estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, eso es droga, se suspende por dos años. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o se ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. Muy bien. Suspendida. Atención. Y ahora, ¿cuándo se suspende la licencia? Entre cinco y cuarenta y cinco días. Vamos a ver cuáles son las infracciones gravísimas. Atención. Conducir haciendo uso del celular a menos que se trata de un sistema de manos libres. Ley no chat. Sanciones económicas y también suspensión de licencia, ya que la ley tipifica el uso del celular al conducir como una falta gravísima, equivalente a pasarse la luz roja. En este caso, no podemos manipular el celular mientras conducimos, salvo que vamos con un sistema de manos libres. Exceder en más de 20 kilómetros por hora un límite de velocidad máxima. No detenerse ante una luz roja del semáforo. No detenerse ante una señal pari. Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros. Llevar menores de 8 años, inclusive a una estatura de 1,35 centímetros y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil. Todo esto son faltas gravísimas. Y las faltas gravísimas se sancionan entre 5 y 45 días más una multa que tienes que pagar. 5 y 45 días en la suspensión de licencia. Ahora, ¿quién determina la cantidad de días? Porque no es lo mismo que te suspendan 5 días a que te la suspendan por 45 días. Son hartos días de diferencia. ¿Ya? ¿Quién determina eso? Por supuesto lo determina el tribunal. ¿Muy bien? Perfecto. Vámonos ahora A. ¿Cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años? Y de doble puntaje la prueba al menos la de sistema de retención infantil. Las de doble puntaje la prueba son sistema de retención infantil, velocidad y alcohol y conducción. Muy bien. Esas son las de doble puntaje. ¿Cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años? ¿Ya? Fíjese que un joven de 17 años sí puede sacar una licencia de conducir siempre que cuente con la autorización de sus padres, apoderados o representantes legales. En este caso, tienen que tener un certificado notarial y haya aprobado el curso en una escuela de conductores. hasta que el menor no cumpla 18 años deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero. ¿Acompañado por quién? Por una persona que tenga licencia de conducir autorizada para los tipos de vehículos de clase B y esa licencia de conducir tiene que tener por lo menos 5 años de antigüedad. Muy bien. por lo menos 5 años de antigüedad el acompañante. Perfecto. Falta grave. A ver, no respetar las órdenes del carabinero es falta grave. El no tener la revisión técnica al día es una falta grave que tiene gravísima tiene que ver con la grave eso tiene que ver con la documentación ya es una falta grave y además en este caso se hace el retiro del vehículo. Muy bien. Se hace el retiro de circulación del vehículo. Además, Diego. Tránsito y medio ambiente. Es importante recordar que una adecuada educación vial le va a permitir el desarrollo de una conducción segura que es la base de una conducción eficiente. Todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente. ¿Cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? Acuérdese, el óxido de carbono es este gas que emana del tubo de escape. Esto influye en el sistema cardíaco y vascular y la primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza. El impacto en el medio ambiente contribuye a la formación de gases de efecto invernadero. Los hidrocarburos y otros que aparecen en el examen. Los hidrocarburos son cancerígenos. Esto provoca dificultad para respirar, fiebre y tos entre otros. Los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos. Vamos a ver. Sistema de retención infantil Valentina. ¿Cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes? Fíjese que a altas velocidades, en este caso, se producen grandes emisiones de gases contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible. A velocidades bajas, los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes y las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes. Obviamente contaminan el medio ambiente. ¿Ok? Atención, si de su vehículo sale humo muy negro por el tubo de escape, puede ser porque el filtro de aire está sucio. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? Primero, evitando acelerar bruscamente, realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo. Trate de frenar suavemente, evite la circulación por vías congestionadas y no sobrecargue el vehículo. Con todos estos consejos podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos. ¿Muy bien? Perfecto. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo, en este caso, y otro video explicativo. Recuerden que al final tenemos la normativa legal que sustenta, por supuesto, el capítulo del libro, este capítulo que acabamos de ver, y tenemos un video de apoyo, en este caso, mío, que, por supuesto, refuerza todo lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Muy bien, y aquí tenemos el test de la unidad. Vamos entonces a hacer algunas preguntas. Perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas del libro del conductor. Justamente de este capítulo. Vamos a ver. Un minuto, por favor. Ahí se me salió la proyección. Y por aquí vamos. Perfecto. Primera pregunta. Una persona presencia un accidente de tránsito en el cual uno de los conductores resulta bastante herido. ¿Cuál de las siguientes medidas debiese tomar esa persona para ayudar a la herida? A. Acostarle y darle agua de bebé. B. Procurar moverlo lo menos posible. C. Trasladarle rápidamente en su vehículo particular hacia el hospital más cercano. Perfecto. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Paz. Perfecto. Letra B. Procurar moverlo lo menos posible y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Usted llega al lugar del accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos. ¿Qué debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros? A. Averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión. B. Tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando. C. Tratar de mover el camión. D. Tratar de diluir los productos químicos con agua. Muy bien. Letra A. Y eso es correcto. Ninguna de las otras corresponde. Excelente. ¿Qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? Estas multirespuestas pueden marcar más de una alternativa. A. Revisión técnica vigente. B. Tarjeta de dominio o padrón. C. Seguro obligatorio de accidentes personales vigente. D. Certificado de multas. puede marcar más de una alternativa. T. ¿Qué documento para obtener T. Perfecto. La mayoría de ustedes me dice A, B y C. Veamos. A, B y C. Y eso es correcto. Fíjese que la letra D dice certificado de multas. De eso no hablamos, ¿ya? Fíjese que el certificado de multas en este caso no es necesario descargarlo ni llevarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a sacar el permiso de circulación al ingresar la patente del vehículo, inmediatamente salen si tienes multas impagas. Por lo tanto, no es necesario descargar este certificado de multas porque en el sistema aparece de inmediato con la patente del vehículo. En el caso que tengas multas impagas, tienes que regularizar el pago de esas multas para poder sacar el permiso de circulación. ¿Muy bien? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Usted puede conducir sin su licencia de conducir otorgada? A. En ninguno de los casos mencionados. B. Sí. En caminos públicos rurales durante el día. C. Sí. En lugares de poco tránsito, en vías públicas de la ciudad. C. Claramente que no, pues. En ninguno de los casos. Fíjese que aunque usted vaya a conducir una cuadra, usted tiene que ir con la licencia. Siempre portar su licencia. C. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa con respecto a las multas de tránsito? A. No respetar un pari es una infracción gravísima. B. Hablar por celular sin utilizar un sistema de manos libres es una infracción menos grave. No ceder el paso a un peatón es una infracción grave. Atención con la pregunta. La pregunta nos está preguntando por aquella alternativa falsa. A. Muy bien. En este caso. Lo que es falso. Cuidado. Lean bien la pregunta. No se vayan a equivocar. Perfecto. Bueno. Les comento que la respuesta falsa en esta pregunta es la letra B. Ya que, por ejemplo, la A. No respetar un pari es una infracción gravísima. Eso es verdadero. No respetar un pari y no respetar una luz roja del semáforo es una infracción gravísima. Eso es verdadero. Y la letra C. No ceder el paso a un peatón es una infracción grave. Y eso es verdadero. Lo que no es verdadero o lo que es falso en este caso es hablar por celular sin manos libres. No es menos grave. Fíjese que la ley NoChat, acuérdese, el tema de manipular el celular mientras conducimos, eso ya es una infracción gravísima. Eso es gravísimo. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto es falso. Y eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la falsa? Ojo con la comprensión lectora. ¿Ya? Ojo con la comprensión lectora, que es fácil confundirse. ¿Muy bien? Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana, como ya les comenté hace un ratito, nos toca bonus examen práctico, todo lo que necesitas saber para superar tu examen práctico. Fíjese que cuando uno va a conducir para dar el examen práctico, no solamente hay que conducir el vehículo, sino que nos tenemos que preocupar de varios detalles. Y de esos detalles vamos a hablar mañana. ¿Ok? Que estén súper bien, que tengan una feliz noche, descansen, y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.